¡Quita, hermano! ¡Ya no estás haciendo la biblia! ¡Ahora no estás en la cintura! ¡Me quedamos diciendo yo! Me dijiste treñío que es que a ti lo condoné te hacían zarpullío y yo te creí y que tú controlabas la marcha atrás de gordo y que no me apurara y yo te creí No es que quieras preocupar no te quiero amenazar la vasectomía o yo porque otra vez estoy preña Tengo una niña y tres huevones contigo cuatro y te juro estoy hasta los cojones de gotitas gotitas en el paté ¡Qué jartón de hombres! ¡Qué jartón de hombres! ¡Ya no limpio si me maten! ¡Que no! ¡Qué j чистos! Cuatro años con barriga y pecho colgandero Cuatro años con fatiga y tú sin condón Duerdea con ropa ancha y más grande el trasero Que castilla la mancha, vaya depresión No te lo repito más, que si me quieres tocar La vasectomía o yo, el mojar se va a acabar Tengo una niña y tres huevones Contigo cuatro y te juro estoy hasta los cojones De gotita, gotita en el paté De jartón de hombre, ya no limpio si me mate Que no... Tengo una niña y tres huevones Contigo cuatro y te juro estoy hasta los cojones De gotita, gotita en el paté Que jartón de hombre, ya no limpio si me mate De gotita, gotita en el paté De gotita, gotita en el paté Plotestanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteorte Que si me إلى mi paté ¡Suscríbete al canal!